Hola, soy Valen Riber, Directora Comercial de Latinoamérica de Dynamic. ¿Alguna vez se han preguntado cómo evitar que su inversión publicitaria en Internet se pierda en el más de los anuncios que en verdad pueden ver a su producto? Esto se puede lograr de manera muy fácil a través de la tecnología que existe hoy en día. Una de las herramientas es la compra programática. Obvio han escuchado la compra programática, pero ¿qué es exactamente? La compra programática. Pues la compra programática es nada más la automización de la forma de compra de los medios digitales. O sea, antes estaban comprando site por site, pero hoy en día pueden comprar a una audiencia directa para alcanzar que su mensaje sea más relevante por la persona que lo va a ver. Entonces, a través de esta nueva forma de compra, nos permite asegurar que mi mensaje va a llegar bien a la persona correcta al momento correcto. ¿Cómo funciona exactamente? Funciona de manera muy simple. Parece muy complicado al inicio, pero al final nos permite tener todo el inventario digital disponible en una plataforma. Y todo este inventario es logrado por audiencias. ¿Cómo vamos a determinar qué audiencias? Se va a utilizar algunas herramientas de inteligencia artificiales que nos va a permitir saber y caracterizar, clasificar, categorizar esta audiencia de acuerdo a los intereses. Entonces, ¿cómo lo vamos a comprar? Lo vamos a comprar de manera de subasta. Entonces, esto funciona que todo regente está en una plataforma, quiera una audiencia y van a hacer a través de la subasta para pagar al precio correcto, al precio justo, al momento correcto. Para resumir, la forma de compra programática nos permite alcanzar dos nociones muy importantes, que es la noción de tiempo real y que es la noción del precio justo. Es un poco como antes, yo estaba indo a comprar un boleto de avión en las agencias. Hoy en día, nadie lo compra más directamente a una agencia. Lo compramos a través de la web para ver cuál es el mejor precio, las mejores fechas para mi viaje y que yo puedo pagar el precio justo. La compra programática nos permite hacer la misma cosa a través de su audiencia que necesitan a qué momento es mejor lograrlo. Para resumir, podemos lograr mejores KPIs y un ROI mucho mayor usando la herramienta de compra programática. Esto es muy importante que se puede usar de la buena forma. Yo soy Valeria Giver y yo espero que la información que les acaba de pasar les dé una gran utilidad. Nos vemos en la próxima cápsula.